Hola, mi nombre es Cristóbal Suárez Guerrero, soy profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia y hoy quiero tratar el tema de la relación entre los datos, la tecnología y la investigación. Cuando nosotros encaramos un proceso de investigación, ya sea la tesis doctoral, el trabajo fin de máster, el trabajo fin de grado o cualquier proceso de investigación en clase, en nuestra formación universitaria, ya sea un ensayo, un trabajo en grupo, tenemos que partir de un conjunto de datos, de un conjunto de información, de un conjunto de elementos previamente desarrollados. A este conjunto de elementos, a este conjunto de datos, a esta información sobre el tema que nosotros queremos trabajar e investigar, normalmente en investigación le llamamos marco teórico. El marco teórico son todos estos elementos que de alguna manera te permiten a ti ver el problema de investigación. Un problema de investigación o un tema de investigación surge cuando hay, no hay correspondencia entre lo que está, lo que se dice sobre este hecho y el comportamiento de los hechos. Entonces surge una anomalía, surge una incongruencia entre lo que hay escrito y el hecho en concreto. Entonces normalmente a este evento le llamamos problema de investigación. Por tanto, la importancia de tener información al momento de abordar un problema de investigación es crucial. Aquí ustedes tienen un pequeño mapa, que es un mapa muy, muy panorámico, que puede decirte cuál es el aporte de un proceso de investigación al marco teórico existente. Por ejemplo, de forma global podemos ver ese mapa y podemos encontrar que cualquier problema de investigación, cualquier trabajo en clase, cualquier tesis doctoral, trabajo fin de grado o trabajo fin de máster, parte de unos conocimientos previos, lo que llamábamos marco teórico. Cuando un trabajo de investigación, ahí tienen un acercamiento, en este caso, por ejemplo, una tesis doctoral, es un pequeño aporte a ese marco de conocimiento. Si nosotros nos damos cuenta en perspectiva qué es lo que aporta un trabajo de investigación, ustedes pueden darse cuenta que es un grano de arena en el mar. Es decir, añadimos algo a la información que ya hay sobre un tema. Y esto es lo que nos sucede. Nos sucede cuando nosotros encaramos un proyecto de investigación, tenemos que apelar al marco teórico para poder descubrir si realmente lo que vamos a investigar es novedoso o si vamos a repetir aquello que ya existe. O nuestro trabajo realmente está haciendo algo importante o en el marco teórico eso ya se ha trabajado. Para poder distinguir los problemas de investigación es necesario tener las gafas del marco teórico. Entonces, cuando nosotros avanzamos en el proceso de construcción del conocimiento, avanzamos dando respuestas a los problemas de investigación. En la actualidad, claro, cuando uno encara un problema de investigación, dice, ¿y dónde encuentro yo los conocimientos sobre un tema? ¿Dónde encuentro los conocimientos previos a aquel marco teórico sobre un tema de investigación? Y aquí es donde surge la respuesta. Dices, ¿en la biblioteca? Sí. En la biblioteca hay un conjunto de información altamente estructurada, con fuentes fiables, pero hay más. La tecnología en la actualidad nos ha dado la posibilidad de acceder a fuentes diversas de información, a trabajos que podríamos hace 20 años no llegar, por ejemplo, un trabajo que se hace en Rusia o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, acceder a esos trabajos que difícilmente hace 20 años podríamos tener, y podemos acceder de forma remota a través de la tecnología. Entonces, las bibliotecas cumplen un papel muy importante, pero también hay otra capa tecnológica que nos permite acceder a una fuente de información valiosa para conocer qué hay sobre un tema que vamos a investigar. Por ejemplo, cuando decimos tecnología, lo primero que pensamos es Google. Entonces, Google es una puerta, pero es una gran puerta, es una puerta incierta, es una puerta abierta, es una puerta que no necesariamente nos puede aportar información fiable, veraz, sobre un tema que vamos a tratar. Es como alguien decía, sacar buena información de Google es como poner un vaso, tratar de sacar un vaso de las cataratas del Niagra. Entonces, hay que ser muy fino para poder sacar réditos importantes en la investigación, en una búsqueda normal en Google. ¿Qué otra opción tenemos, por ejemplo? Imagínense que estamos trabajando algo sobre política educativa y brecha digital. Queremos saber qué ocurre a nivel mundial sobre las políticas educativas que tratan de paliar la brecha digital. Y apuestan por otros elementos más importantes como la competencia digital, y queremos saber qué está ocurriendo en muchos países. Si voy a Google, ustedes podrán ver el panorama, podrán ver que estos conceptos han tenido comportamientos, búsquedas normalizadas, comunes, que de alguna manera te dicen qué está ocurriendo en el mundo respecto a estos conceptos. Pero esto es lo que ocurre en Google, esto es lo que ocurre en la mayor parte en la información común y corriente. Nosotros, como investigadores y en formación universitaria, necesitamos apelar a otras fuentes que nos puedan dar información mucho más interesante, científicamente avalada, empíricamente corroborada, y que de alguna forma aporte algo significativo a ese marco teórico del que quiero partir al momento de investigar. Entonces, ¿qué hago si Google no es la puerta adecuada para esto? Voy a las redes sociales, en las redes sociales sobre esos dos temas también puedo encontrar información, y quizá alguna información que me puede servir a mí como punta de la madeja para encontrar otra información. Es un camino, de alguna manera, versátil, pero incierto también. ¿Qué podemos encontrar en la prensa? Sí, actualidad, pero la prensa tiene una ventaja y una desventaja, que se habla muy poco de mucho. Y las tesis y las investigaciones es lo contrario, es hablar muchísimo de muy poco. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué pasa cuando el acceso a la tecnología nos puede brindar información fiable? Tenemos que apelar a otras fuentes. ¿Qué ocurre cuando necesitas estudios empíricos basados en la investigación empírica, fuentes fiables, cuando quieres comparar términos automáticamente o gestionar tus referencias? Ahí es donde aparece la tecnología y ahí es donde aparecen las bases de datos sobre investigación científica. Estas bases de datos son una fuente importante para dotar a este marco teórico de solvencia empírica para encarar un problema de investigación. ¿Qué te permiten los recursos online de investigación? Entre otras cosas, te permiten ahorrar tiempo, ya que buena parte de la información está disponible y tú puedes detectarla automáticamente a partir de ciertas keywords. Puedes tú acceder a esta información. Está clasificada, hay un conjunto de metadatos con los cuales se han ordenado y tú puedes extraer información según el autor, el país, el año, la especialidad y muchos otros indicadores que en el siguiente vídeo se ampliarán de forma más precisa. Tú puedes tener un alto coste, un ahorro entre el coste, el acceso a la información porque buena parte de la información a veces no está en la biblioteca porque en la biblioteca está la información más consolidada y en las bases de datos está lo que los investigadores en este momento están haciendo a través de sus investigaciones y que publican en artículos científicos, que publican en comunicaciones en congresos, que eso permite tener una mirada muy actual de lo que está ocurriendo sobre un tema de investigación. Entonces, las bases de datos que tienen las características, las tienen ahí, son una herramienta fundamental para encarar un proceso de investigación que se precie y que busque aportar algo significativo a la teoría ya existente. ¿Qué me aporta? Mucha actualidad. Me aporta la posibilidad de conocer lo que se está haciendo ahora sobre ese tema de investigación. Me aporta un ahorro de tiempo porque me permite automatizar procesos que difícilmente lo podría hacer explorando libro a libro. Me permite reconocer la información más importante, discriminar la información que yo quiero trabajar. Y me permite un trabajo remoto porque eso lo podría hacer con mi ordenador y podría acceder a mucha información. Esto es muy importante al momento de trabajar. ¿Qué ejemplos de bases de datos? Pues Web of Science, por ejemplo, que es una base de datos muy importante. Scopus, ProQuest o Dialnet son ejemplos de bases de datos que a ti te permiten obtener información, clasificarla, reducirla y de alguna manera aportar ese marco teórico, mejorar ese marco teórico para encarar un problema de investigación de manera solvente. Por ejemplo, sobre política educativa, tenemos esta interfaz de Web of Science y ahí ustedes pueden ver que hay recursos para poder identificar la información. sobre brecha digital, por ejemplo, si hacemos una búsqueda en Scopus pueden encontrar esa información. Y en esa columna del centro ustedes pueden ver que hay alternativas para mejorar nuestra búsqueda. Y, sobre todo, eso nos proporciona información. Entonces, es importante en nuestra tarea de investigación tener en cuenta que hay unas fuentes de datos que son importantes, que esas fuentes de datos se pueden transformar en información y que esa información se puede transformar en conocimiento. Para esto nos sirve la tecnología, para esto nos sirve el acceso remoto a unas fuentes de investigación. Como les decía, hace dos décadas esto era, para un investigador era imposible, o bueno, era muy difícil contar con investigaciones actualizadas y de distintos países y contrastar automáticamente información. Ahora lo podemos hacer. El problema no es tanto la carencia de información, sino la capacidad para poder procesarla. Yo espero que les haya servido este vídeo. El siguiente vídeo, de alguna forma, les ahondará con mayor precisión en cuáles son estos mecanismos para poder acceder de forma eficiente en la información científica. Muchas gracias. Ojalá que les pueda servir esta información panorámica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!